Pese a las confusiones y a la desigualdad de recursos para retomar las clases virtuales, algunas mamás opinan que será un buen apoyo para sus hijos. La señora Carmen Lisbeth consideró que es una muy buena oportunidad de enseñar de forma diferente, un tanto difícil para quienes no tienen los recursos, sin embargo, positiva para que no se pierda el ciclo escolar por la pandemia del COVID-19. Es una forma diferente, pero qué bueno porque los van a tomar en cuenta de la misma forma para que no se pierda el ciclo escolar con todo esto de la pandemia. Yo creo que a todos sí nos choqueamos y lo que menos queremos es que se pierdan clases, que se pierda el ciclo escolar, que estemos en stand-by, al contrario, que busquemos las maneras de seguir sobreviviendo ante esto de una forma natural. Agregó que tanto las autoridades educativas, maestros y padres de familia busquen las alternativas para poder superar la situación actual con diversas modalidades, ya que las condiciones son diferentes para cada familia. A la niña le dejaron estar al pendiente de un canal de televisión y mediante eso les van a tomar en cuenta y la maestra todos los días nos están pasando páginas a que realicen en los libros. Yo no estoy agregada a WhatsApp ni estoy agregada en línea, nada de eso porque no tengo internet, pero es otra manera, pues la maestra ahí está en contacto con nosotras. Por su parte, la señora Azucena coincidió en que es una muy buena opción, además de que servirá para que los niños puedan ocupar su tiempo en casa. Lo particular está bien, está bien porque así se refuerzan más los conocimientos y aparte, pues muchos niños no estaban haciendo nada en casa, no están acostumbrados pues a no estar haciendo nada, estaban medio inquietos, no tenían que hacer. Entonces, bueno, en cuanto a la educación está bien. Consideró que finalmente dependerá de los maestros y del desempeño de los alumnos evaluar finalmente el ciclo escolar, ya que no sería justo que se les pusiera una calificación sin haber estudiado. Del mismo modo, la señora María dijo que al ser clases virtuales, las dudas son muchas que aún quedan por resolver. Agregó que han tenido dificultades con el material de trabajo. Se me hace que quedan dudas, a veces que uno como padre no puede explicarle al hijo, porque uno, en el caso mío yo no estoy preparada seglarmente y a mí se me hace complicado. La guía que me mandó por el preescolar, pues sí me ha servido, pero en el caso de mi hija que va en quinto año, no me han proporcionado esa… me dan la página, pero a mí no me aparece la página. Señaló que se han apoyado entre las madres de familia para poder ayudar a sus hijos con esta nueva forma de aprender, de la cual, pese a las dificultades, es una nueva forma de aprendizaje con la que concluirán el año y así no tener que repetirlo. Finalmente, la señora Lupita compartió que, para ella, todo será aún más complicado, ya que ella y su esposo tienen que salir a trabajar para poder llevar un sustento a su hogar, por lo que se esforzarán para trabajar con su hijo mientras se pueda desde casa. Yo pienso que las personas que no trabajan, pues sí, pueden estar ahí con sus hijos y estarlos apoyando en las de la televisión, pero las que trabajamos, lo que hacemos, pues te digo, porque estamos bajando de la escuela, de la página de la escuela, estamos bajando trabajos, pero en las que están en la televisión de esas que dijeron, no, la verdad no. Yo pienso que no, es que es muy difícil, pues te digo, de que los precios no le ponen el empeño, y más porque, pues yo trabajo, pues no es lo mismo… pues si llegamos, también mi esposo llegamos y le, a ver, ponte a hacer esto, pero… ay, yo pienso que no va a ser tan fácil evaluarlos. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.